Efectivamente, JPSD, la rama de básquetbol de la zona centro, lanza la convocatoria de básquetbol de Interprepas. Esto con miras a sacar al representativo de las prepas de la zona en la zona centro, que vendrá a representarnos en la etapa siguiente para la eliminatoria de Cuedem, ya a nivel estado. ¿Qué prepas han inscrito? Ya están confirmadas ocho instituciones de nivel medio superior, como es la preparatoria Sandino, la preparatoria Zapata, Allende, Central Diurna, Hermano Flores Bagón, la prepa de Aguaruto, la preparatoria en La Palma, la preparatoria en Abolato. Todo esto se va a llevar a cabo la inauguración el próximo martes 11 de noviembre, en punto de las 2 de la tarde, aquí en la cancha principal del Polideportivo. ¿Hablamos de cuántos equipos y en las dos ramas? En las dos ramas, ocho equipos en cada una de las ramas. Todo esto, digo, con miras a que esa cabe mencionar que la institución campeona es la que representa en la etapa de Cuedem. No se aceptan refuerzos, la institución va íntegra, la que queda campeona.